¿Cómo es? Como el director de la afición intentaremos hacer un partido muy serio como el día de Tenerife y yo creo que si salió como sería no tendremos ningún problema en pasar. ¿Se considera que puede ser una ventaja? Sí, yo creo que sí. ¿Y es una oportunidad para los que no estéis entrando en el equipo de la Liga? Sí, claro, el ministro ya personalmente me dijo que estaba contento y orgulloso del trabajo pero que tenía que entenderlo, la situación y por supuesto lo entiendo. Y bueno, como tú dices, es una oportunidad que no la puedo dejar escapar y por lo menos tendremos que disfrutar algún minuto y lo tenemos que al lío. ¿Qué te ofendió lo que decías antes? ¿Puedes poder dejar algo realmente con la Liga? No, somos un equipo, somos 25 y hay que entenderlo, pues bueno, que hay mucha competencia y esto, pues como yo digo, es una carrera de fondo, que la Liga es muy larga. Y lo importante es que todos estemos bien, que estemos todos unidos y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué te ofendió lo que hiciste? Bueno, pues creo que ofensivamente estuve bien. El primer gol saqué y tuve la oportunidad de sacar y que Jesús metiera el gol. Y luego sí que es verdad que cuando nos metieron en el gol de falta ellos tuvimos unos momentos un poco, tuvimos unos problemas. Quizá porque ellos se vinieron arriba y sí que tuve algún problema con Iriome, pero luego ya pues otra vez empezamos a jugar y a presionar bien y bueno, pues me encontré bastante bien. De todas formas, en el caso de que jugases mañana contra el Jerez, también es un papel muy importante porque para el Jerez, pues seguramente lo suficientemente a pasar esta eliminatoria. Está claro que, bueno, pienso que el Jerez va a venir como el Tenerife, tiene dinamita arriba y tenemos que estar súper atentos para estar encima de ello y que no puedan jugarla. Y bueno, como tú dices, pues es muy importante para nosotros, para el club, para la afición, para todo. Pues que pasemos de ronda y si no me equivoco la próxima ya sería en primera división que eso daría mucho caché. ¿Consideran que el Jerez, el tercer partido de la Liga, va a darme todavía más importante este momento? Sí, yo estoy seguro de que no van a venir a regalar la Copa y como digo, pues es muy bonito estar en la Copa del Rey y pues los jugadores que no contamos en Liga de momento, pues tenemos esos minutos para demostrarlo y tanto el Elche como el Jerez, pues van a querer ganar el rey partido. De todas formas, tanta presión puede tener los futbolistas que no han ganado absolutamente de lo que íbamos a la Copa del Rey. ¿Como vosotros os queréis demostrar el técnico que podéis estar ahí? Por eso digo que va a ser un choque muy igualado y que el que mejor juegue y sepa generar las ocasiones que tenga durante el partido, pues se llevará el partido. ¿Cómo estás viviendo también en Ligas, en Ligas, en Ligas, en Ligas? Sí, hay una competencia, pues bueno, pues es mejor para el equipo que haya una buena competencia en esa posición. Pienso que en todas las posiciones. Este año hay una gran competencia y bueno, pues es mejor para el Elche que haya esa competencia y también para mí, pues me ayuda a mejorar y esforzarme día a día. Y como ya digo, pues mañana si tengo la oportunidad de jugar intentaré demostrar que también puedo hacerlo bien. Bueno, el equipo, el once de la Liga, digamos, la verdad es que ha demostrado que están en una gran altura y están demostrando una gran solidez defensiva y están generando ocasiones y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo que ellos, pues intentar llevarnos la gata al agua, demostrar que pueden contar con otros en Ligas y cuando sea así, pues hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo interesa hacer? Porque se va a pasar como es así. ¿Esperas que abierten, pero no hay ganas de error que sea un partido? Yo creo que va a ser un partido muy similar al de Tenerife y por eso digo que ellos arriba, si te descuidas un poco, te la lían, porque tienen jugadores como Bermejo, Oscar Díaz, Kadevila, pues gente muy buena que en cualquier jugada te pueden hacer un gol. Entonces tenemos que mantener la concentración los 90 minutos y cuando tengamos alguna ocasión hacerlo. ¿El 50%? Sí, el 50%, lo único es el factor campo, como hemos dicho, que está a nuestro favor y con el calor de la gente yo creo que nos iremos arriba y podremos ganar. ¿Y el 50%? ¿Qué tal es el calor? ¿Cuánto es el equipo? Bueno, al principio parecía que había dudas en todo el Che, pero bueno, al final se ha demostrado que los fichajes que han venido lo están haciendo muy bien, se han acoplado muy bien al equipo y bueno, pues estamos siguiendo la idea del míster a rajatabla y creo que no están saliendo bien las cosas. Gracias.